Bueno, bienvenidos ya a los típicos unboxings de Javier Gutiérrez Chamorro.com Yo soy Javier Gutiérrez Chamorro y hoy os voy a presentar esto que tengo aquí es la caja de una marca de relojes francesa sé que os va a costar de adivinar porque no tiene nada de branding salvo los colores, el color este de cartón reciclado y azul por debajo la marca es Salt Watches o Montsalt y lo que hay aquí dentro es el Daydive Automatic un reloj que tiene un concepto muy interesante así que bueno, vamos a ello deslizamos y aquí lo que tenemos es una caja azul, también es estéril sin ningún logotipo así que vamos a abrirla por aquí vemos unas tarjetas de la marca aquí están bien, el reloj está protegido con una cubierta negra que además aumenta la emoción y la y la y la y la bueno vale y dentro, pues mira, fijaros el reloj el Salt Watches con la correa de cortesía nato azul textil o perlón y puesta una correa de color negro de piel vamos a ver un poco el reloj vamos a ver un poco el reloj de los antiguos relojes de buceo es resistente al agua a 150 metros pero es un reloj super plano muy plano como podéis ver aquí y está pensado para poder convivir con las mangas de una camisa al mismo tiempo su tamaño es muy compacto tiene 38 milímetros de diámetro sin contar la corona para que lo veáis en contexto fijaros, este es el RUF 500 de 44 milímetros y aquí al lado tenéis el Salt bueno, vamos a ponerlo en la muñeca para ver cómo cómo luce de momento lo pondremos con esta correa de cuero que venía aquí lo tenéis es un reloj eso de tamaño contenido pero que no se ve pequeño es deportivo y a la vez es elegante y lo que me gusta mucho son los detallitos que tiene la aguja segundera en color azul bueno, es un reloj diferente como veis incluso el el bisel bueno así otro detalle fijaros tiene sistema de cambio rápido de correas lo cual es muy interesante y nada más estad atentos porque en breve habrá reseña de este salto vamos a ver para ver vamos a ver